En el caso de educación primaria, es verdad que este término ya se amplía, es más concreto, porque también tenemos que tener claro que está muy bien, como hemos dicho antes, y nos gusta darle solvencia a la solución, que se empiece a trabajar desde un inicio con las etapas más tempranas. Pero también es una etapa, la de educación infantil, que a lo mejor su objetivo principal o su fin principal no es el hecho de empezar a trabajar la programación y la robótica o proyectos STEM de este tipo, sino que entendamos que esto tiene que ser una herramienta mayor para poder trabajar el resto de contenidos y prioridades de una etapa inicial como es esa. Pero en el caso de educación primaria, ya es una etapa de más años educativos, ya hay mucho más tiempo, muchas más asignaturas y muchas más experiencias, vivencias y contenidos que son susceptibles de este tipo de adaptación. Entonces, en este caso, todo lo que plantea el tema del pensamiento computacional está recogido o se entiende que se recomienda trabajar dentro del área de conocimiento del medio natural, social y cultural y en matemáticas. Ambas asignaturas entienden que se quiere intentar lograr una convivencia, por eso se apuesta por proyectos interdisciplinares. Entendemos la dificultad como docentes que esto puede conllevar y también no solo como docentes, sino también como equipo decisorio del propio centro, que tiene que cuadrar todas estas necesidades de los diferentes profesores y que además tengan que convivir y crear experiencias de aprendizaje conjuntas. Por tanto, sabemos ya la propia dificultad que conlleva este tipo de proyectos en los que aúna más de una asignatura. Pero yo creo que en el último tiempo es lo que la mayoría de los centros también ha tendido a hacer, en buscar esa transversalidad porque es al fin y al cabo la utilidad que es la que le podemos mostrar a nuestros estudiantes de cara a la resolución o al trabajo de un contenido en concreto. También se pretende en estos cursos dotar, como hemos dicho, basado en el ámbito científico, ciertas actividades que entren en un plano mucho más ordinario, más típico y más frecuente dentro de las propias actividades que planteemos a nuestros estudiantes, como son la lectura de datos, entender esos datos, la descomposición por partes de un todo, el poder segmentar un conocimiento o un contenido mucho más global en pequeñas píldoras que nos permitan poder crear esos patrones o esos modelos que nos pueden dar distintas soluciones basados en un mismo punto de inicio a lo mejor. Y luego también el poder dotar a los alumnos de esa capacidad de interpretación y modificación de algoritmos de cara a la resolución de problemas que les demos. En concreto vamos a tener un webinar específico de pensamiento computacional para entender qué es todo esto y ya una vez hemos presentado qué es la LOMLOE, cómo nos va a afectar en las diferentes etapas, ver diferentes soluciones y ejemplos, aunque aquí estamos viendo cómo nos puede afectar y el tipo de encaje que puede tener en nuestro centro educativo, pero sí con ejemplos mucho más concretos y tecnologías que os pueden ayudar perfectamente a empezar estas primeras experiencias o inmersiones dentro de la LOMLOE de cara al próximo curso. Siguiendo el modelo de la diapositiva anterior, del propio texto de la ley, cogemos que los alumnos y alumnas de educación primaria tendrán que ser capaces de diseñar soluciones digitales sencillas y ya habla de sostenibilidad y sostenibles, reutilización de materiales tecnológicos, programación informática por bloque, robótica educativa, es decir, ya no sólo el propio material que vayamos a adquirir, que vayamos a dotar al centro con él, lo suyo es que intentemos que perdure en el tiempo lo máximo posible y sea reutilizable lo máximo posible por el mayor número de alumnos o para el mayor número de proyectos posibles, sino también se entiende que esa solución digital que no es material en muchas ocasiones permita elaborar soluciones para otros tipos de actividades. De esta forma lo que hacemos es conectar muchas veces el reconocer patrones y el interpretar y modificar algoritmos, como he mencionado anteriormente. También se pretende que sean capaces de resolver problemas concretos o retos de manera totalmente creativa y solicitando ayuda si es necesario. Es verdad que yo creo que en el último tiempo, también por el momento social en el que nos encontramos y todas las herramientas que tienen a su disposición nuestros alumnos y alumnos, los docentes hemos tomado en muchas ocasiones un papel más de guía y de facilitador de contenidos que de persona que ejecuta todo y ellos exclusivamente observan. Es decir, estamos dejando esa visión más magistral de toda la docencia y de toda la figura del docente a un lado para que ellos entiendan que nosotros somos quienes les podemos ayudar a conseguir todo lo que se propongan y que realmente sean ellos los que se pongan los límites y nosotros ayudemos a que consigan lo que pretenden, siempre dentro de unos límites y ayudándoles como docentes en todo el tema del contenido. Por tanto, el alumnado de primaria a través del pensamiento computacional creará soluciones creativas e innovadoras de forma cooperativa. En primaria también se hace muchísimo hincapié al tema del trabajo cooperativo, colaborativo en el que ya se entiende que en el momento en el que nos encontramos el trabajar en grupo, en equipo, el valorar el rol de cada uno de nosotros es fundamental también. Y nosotros siempre que podemos, siempre que formamos en este tipo de contenidos y aconsejamos o asesoramos para la introducción de algún tipo de solución, apostamos siempre por un trabajo cooperativo de cuatro o cinco alumnos y pueden ser cuatro mejor por el hecho de intentar facilitar que todos puedan participar y puedan trabajar en todas las fases por igual, tanto en una construcción de una estructura como en una programación y de esta forma que vean que muchas veces ellos solos no hubieran conseguido esos resultados, no porque no lograran la solución final, sino porque no lo harían de la misma manera que lo han hecho. Esto también permite que podamos preparar a nuestros estudiantes de cara a lo que se van a encontrar fuera del colegio, que es el poder dar soluciones que muchas veces no se piensan en un primer momento, que tenemos que ir a nuevas ideas, ser totalmente innovadores también para poder instaurar nuevas opciones de funcionamiento. Y de esta forma, siempre que trabajemos con un equipo, nos veremos reforzados por todo lo que aprenderemos en este proceso. Una vez lo tenemos enmarcado en que ya sabemos que vamos a tener en infantil un área en concreto, que ya se habla del pensamiento computacional en ambas partes, en primaria sobre todo va a estar marcado en el área de conocimiento del medio natural, social y cultural y matemáticas, está claro que ya tenemos cabida para poder introducir una solución específica que nos permita trabajar en este caso el pensamiento computacional y todo lo que pueda colgar de este término. Y muchas veces aquí contemplamos lo que son los proyectos STEM, vamos un poquito más allá del hecho de la programación y la robótica.